Con campañas itinerantes y descentralizadas a nivel nacional, desde el 2004 el RENIEC brinda atención gratuita a la población con discapacidad orientada a la emisión del DNI. Para lograr este objetivo, la entidad conformó equipos registrales con más de 300 colaboradores. Además, ha implementado material informativo y didáctico en sistema braille y en lengua de señas peruana. De esta forma, solo en el 2024 la entidad ha logrado registrar a más de 206.000 personas con discapacidad en el territorio nacional.